Y terminó, ¿eh? ¿Cómo con el baile? Y vos sabés cómo me fui para el orto. ¿Te fue más? ¿20 puntos? Me fui para el orto. Bueno, ¿estás contenta con que vino Alexander? Muy contenta, la verdad. Mi familia que está a mi lado en estos eventos es muy importante para mí. ¿Es Alexander o es Brad? No, soy Alexander, ¿eh? ¿Quién sos? Alexander. ¿Te dicen Brad en la calle? Me dicen Brad, pero bueno, yo les digo, no, tranquilos, soy Alexander. Muy bien. Bueno, ¿cómo la viste a Charlotte? ¿Bien? ¿Va a seguir en el bailando? ¿Sigue? ¿Quién? ¿Ella? Sí, ¿va a seguir? ¿Y vos volvés? Ya, no sé. Bueno, ahí se van entonces los hermanos Jariqia.